Este Lee encabeza la tabla de posiciones en el torneo Germán Pomares gracias a 12 victorias en 16 compromisos, y el zurdo Elvin García habla de los aspectos cruciales que han fabricado ese buen rendimiento de la tropa norteña. Mira hermano, creo que de mi punto de vista, la unión, la unión en equipo, creo que eso nos ha llevado al éxito, creo que el compañerismo entre sí, el buen trabajo durante los entrenamientos, creo que los coaches han hecho un tremendo trabajo con nosotros, la preparación física ha estado bastante dura, pero bueno, creo que Omar Cisnero, un tremendo manager, creo que, como lo decís vos, tiene una mística, creo que de la manera en hablar, creo que nos inyecta ese ánimo, esa química, esa energía para hacer las cosas bien cada día, y creo que las metas para esta temporada, nada, salir al terreno de juego, a competir, hacer las cosas bien, hacer el trabajo lo mayor posible bien que se pueda. El as del equipo proveniente del Diamante de la Segovia, resaltó el buen grupo de peloteros jóvenes del conjunto, el apoyo de los veteranos y mencionó las metas de la organización. Acompañado de experiencia, verdad, con nosotros los más veteranos, si se puede decir así, y nada, y lo más importante creo es ayudar al equipo, creo que la meta primero es clasificar, hacer un tremendo papel, un buen desempeño, y nada, seguir luchando, a seguir como lo estamos haciendo hasta ahora, creo que hemos tenido un buen arranque de temporada, y como te lo dije anteriormente, creo que se debe a la preparación que hemos tenido durante la temporada, y a seguir luchando, a seguir fajado y a mantenerse en primer lugar, creo que tenemos un tremendo grupo para hacerlo, para lograrlo, y nada, a tratar de salir adelante, a hacer las cosas bien, y cada quien lo que le toque, verdad, hacer el trabajo por el equipo, y nada, a echar las todas, a sacar la gara que tenemos como equipo de este league, creo que hasta el momento hemos mantenido un buen ritmo, un tremendo ritmo, y pues creo que con la ayuda de Omar también, como te dije anteriormente, un buen tipo, un buen manager, que sabe cómo llevar a los peloteros, y cómo ganárselos, y nada, creo que también el mérito para los coach, y los chavalos jóvenes que están ahí siempre activos con el equipo. Para Noticias 12, Helmut Canales.